¿Se necesita algo más, Lucianito? Me avisa, yo voy a estar en la cocina. Ya, un millón de gracias, Nani. Oye, a mí... A mí me alegra saber que esa mujer atiende a alguien en esta casa, porque si no, no habría caso seguirle pagando, ¿no? Oye, Fernanda, la Amelia forma parte de la familia. Aunque no hiciera nada, igual estaría con nosotros. Oh, por supuesto, se me olvidaba. La familia Rivarosa ha sido siempre la primera en las obras de beneficencia. Fernanda... ¿Será para descargar culpas, me pregunto yo? Fernanda, por favor. Una cosa, Fernanda, ¿a qué te referías tú cuando me dijiste que el papá ya no confiaba en mí? No, no, no tiene importancia, Luciano. No, yo... Yo le decía eso a Pablo porque tú ahora preguntas mucho sobre el papá. Lo que hace, lo que no hace, lo que dice, lo que no dice. Antes tú sabías ver más que nadie, ¿no? Ahora andas escuchando las conversaciones de los demás para enterarte. Disculpa, no quise decir eso, me refiero a que... No, si ya sé perfectamente a lo que te refieres. Tienes toda la razón. Claro, antes yo sabía siempre. Y ahora no tengo idea de nada. No tenía idea que salía con esta mujer. ¿Cómo? ¿Libia? ¿Libia, señor? Libia, sí. Yo lo encuentro fantástico, si realmente me alegro. Pero me duele profundamente que no me lo haya dicho. Lo encuentro raro, lo encuentro misterioso. Todavía no entiendo el viaje a Boston. No sé qué fue a hacer allá. Bueno, pues, por eso hablaba con Pablo de la falta de confianza. Tengo la sensación que la familia se estaba desintegrando, ya. ¿Y en qué momento? ¿En qué momento empezó a pasar todo esto? Cuando tú llegaste, Fernanda, ¿no? Yo lo hice. Claro, ¿cómo no? Yo soy la destructora oficial de la familia Rivarosa. Mira, Luciano. No te engañes. La verdad destruye. Pero destruye la mentira de la familia. La verdad no destruye a las familias. Oye, oye, oye. Me van a disculpar. Ahora, yo tengo que hacer muy temprana mañana en la mañana. Es un día muy duro. Así es que, como dije, tú, a nosotros. Debe ser una lata para ti ser testigo de este tipo de discusiones. Disculpa, Pablo. Yo te acompaño, ¿ya? Está bien. Vamos. Fernanda, quiero conversar contigo acerca de la Daniela. Luciano, yo no tengo nada que conversar contigo. Lo siento mucho, pero yo sí. Aquí mismo voy a estar esperándote, ¿ok? Chao, pues. Chao. Lucianito. Lucianito, no la escuche. Hágame caso, no escuche a su hermano. Ella quiere hacerle daño. ¿Por qué me dice eso? Ay, tengo mis motivos. Yo escucho muchas veces cosas que no debo. Por eso se lo digo. La señorita Fernanda es una maldición para la familia. Mi amor está cayendo. Mi amor está cayendo. Profundo en esta noche, te siento tan extraña. Estoy desfalleciendo, buscando en tu universo alguna contraseña. Déjame mostrarte un mundo distinto. La vida secreta. Solo veo inocencia cuando miro en tus ojos. Solo veo inocencia cuando miro en tus ojos. Tan frágil como un niño, ocultas tu belleza a un mundo desbastado. Rodeada de codicia, solo es cuestión de tiempo que olvides tu pasado. Tan frágil como un niño, ocultas tu belleza a un mundo desbastado. Tan frágil como un niño, ocultas tu belleza a un mundo desbastado. Pero no más ventas de preguntas, ¿prometido? Prometido, pero con una condición. Ah, bien bonito. ¿Prometes poniendo condiciones? Pero que mamá entiende, yo no saqué ningún peso para mí. Estaba todo destinado a la John Lennon Van. Pero ¿cómo todo? ¿No me dijiste que esa plata era para comprarle sus cositas a la señorita Iris? Eh, sí, pero en nombre de la John Lennon Van es que ella ha sido tan buena y siempre nos apoya. Y por eso te quería pedir el favor de que me entregaran la plata recaudada. Pero no, ¿cómo se te ocurre? Pero es que mamá, justo el Luciano se consiguió un guitarrista y es profesional y hay que pagarle. Mira José Luis, tratos son tratos. Tú me dijiste que esto no se volvería a repetir. Y yo te guardé la plata de la señorita Iris hasta que le pudieran comprar su regalo. Y a cambio yo te dije que no le iba a decir absolutamente nada a ella. Bueno, ¿aceptas el trato, sí o no? Sí mamá, pero es que entiendo, yo tengo que pagar. Mamá, no lo van a creer, no lo van a creer, pero la Marelin me lo juró. Carmencita, estoy hablando algo muy importante con tu hermano. Es urgente lo que quieras decir. Sí mamá, es muy urgente, además que nos involucra a todos, ¿ya? Es que no lo van a creer, prepárense. La Marelin me dijo que le había dicho a la baby Rubina que ella te dio la idea de que robara él las pruebas. ¡La Marelin! ¿Qué? Ah, no, yo la mato, yo la mato. Pero, ¿cómo? ¿Y qué fue lo que dijo ella? Ah, no, pero José Luis, pero yo te dije que esto se iba a saber estar. Espérate mamá, espérate mamá. No me cansaba, qué andrés. Espérate, eso no es todo, eso no es todo. ¿Pero qué pasó? No, es una traidora. Oye, yo voy a hablar con ella. ¡Calma, Jota! ¿Te dijo que se iba a ir inmediatamente de esta casa? No mamá, y ahí está lo raro, la felicitó y le dijo que eso estaba muy bien y que era muy útil. Ah, no, está loca. Pero es que no puede ser, pero tú escuchaste mal, Carmencita, no puede ser bien. Esta vieja se va muy loca. Mija, ¿sabe qué? Permiso, manda a decirle a la señorita Iris y se va a demorar mucho. Dile, por favor, Marelin, que venga inmediatamente para acá. Y tú también te quedas acá, porque tengo algo muy importante que aclarar. ¿Pasó algo malo? Dile, por favor, a la señorita Iris que venga, ¿ya? No quería molestarte, Francisca, pero necesito hablar contigo. ¿Y no podías esperar hasta mañana? No, no podías. Mira, no sé qué pasa, pero todo está saliendo mal. Luciano ya no confía en mí y insiste en seguir saliendo con esa niñita. Yo no entiendo por qué te preocupas, Fernanda. Si Luciano está enamorado de ella, hay que dejarlo. Yo le tengo mucho cariño a tu hermano. Y si él va a ser feliz con ella, bueno. Lo que pasa es que tú no entiendes nada. No entiendes la importancia que tiene Luciano. Bueno, ni siquiera él la entiende. Francisca, yo sé que tú amas a mi hermano, ¿no es cierto? Ayúdame, ¿ya? Necesito separarlo de ella. Si quieres dinero, yo te puedo dar lo que quiera. ¿Dinero? ¿Pero qué estás diciendo, Fernanda? ¿Cómo se te ocurre que yo voy a aceptar algo así? Tú estás muy mal. La gente no se compra. Por lo menos la gente como yo. ¿Sabes? Yo pienso que tú estás muy nerviosa. Quédate aquí, siéntate, te voy a traer un jugo. ¡¿H많o?! ¡¿Ahhh?! ¡¿Qué? ¡¿Qué? Aquí tienes Con esto te vas a sentir mejor Gracias ¿Cuándo me vas a contar tu misterio, Fernanda? ¿Por qué tú no quieres que Luciano se case? No No eso, Francisca Yo quiero que mi mano sea feliz ¿Oye? ¿Quién es la de la foto? Ah, soy yo con mi mamá Estábamos de vacaciones ¿Y ella vive en Chile? No No, ella murió hace mucho tiempo ¿Y tu papá? ¿Pero qué es esto? ¿Un censo familiar? No No, yo preguntaba Él no está, está lejos, no sé dónde Bueno, cuéntame, ¿cuál es tu problema con Luciano? Ninguno Él me pone nerviosa, eso es todo Y pensé que podía conversar contigo Y en realidad Fue una excelente idea, Francisca, te lo agradezco mucho ¿Vas a ir? Sí Es que en realidad es muy tarde y no me gusta molestar a nadie hasta ahora, pero Mañana va a ser un bonito día para conversar Chao, Francisca Bueno, chao Y se acércete Ese es un buen día Es un buen día Y se acércete Y se acércete Y se acércete Buenos días, señorita Fernanda Ya le sirvió un desayuno Hace rato ¿Y tú? ¿Dónde estabas? No me sentía muy bien ¿Necesita algo más? Luciano No se levantó todavía, ¿por qué no lo he visto? ¿Quiere que lo despierte? No Dile que voy a salir, que llego en la tarde, ¿ya? ¿Va? Hola ¿Te vas? Sí, estoy muy atrasada Fernanda, yo necesito conversar contigo Mira, anoche tú te fuiste sin avisarme Me quedé esperándote No tenías por qué, Luciano Soy tu hermana, no soy tu mamá Y no me gusta que me vigilen, ¿entiendes? ¡No lo soporto! Parece que en esta casa estamos todos locos Yo no sé qué pasa Nada No pasa nada, Lucianito Usted no haga caso de las peleas de los demás Lucianito, no haga caso de las peleas de los demás Ya, pues no esté así Su mamá no sabe lo que dice Mi mamá se enojó Y es porque no quiere verme Al final A mí no me quiere ¿Cómo no lo van a querer a mi niño? No diga tonterías Su papá lo quiere Yo también lo quiero Se me puso triste Lucianito 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 ¿Qué pasa? Nada, no No pasa nada Le duele la cabeza No Ay, esas imágenes ¿Tú tienes recuerdos de mi mamá? Claro, Lucianito ¿Quién se va a olvidar de la señora Solana? Dime ¿Qué recuerdos tienes? Por favor, dime ¿Cómo era ella? ¿Qué fue lo que pasó? Pero, ¿qué le voy a decir yo, Lucianito? Pero tú tienes que saber Dímelo Necesito que alguien me lo diga Si en esta casa nunca nadie me dice nada Y te juro que me estoy volviendo loco Tú anoche me dijiste que la Fernanda Era una maldición para la familia Dime por qué Ay, Lucianito Ya, perdón Perdón, Nani Perdón, perdón No sé lo que estoy haciendo Ya, ya Permiso, me voy a dar la cena Buenos días ¿Te puede? Ay, qué bueno que llegaste Y esa cara Parece que estuvo muy bien anoche No, aquí en mi cabeza Donde todo se mueve Sabes que salgamos de acá Te juro que me estoy volviendo loco Oye, pero tú desayuno Salgamos rápido, por favor Buenos días Buenos días Pablo Necesito conversar contigo Fernanda No habíamos dicho que no ibas a venir para acá Es urgente Anoche descubrí algo, así que Pero podemos hablar en un lugar que no sé aquí A ver En la esquina hay un café Nos vemos cinco minutos más Por mí no se preocupen Pueden hablar en cualquier lugar No tiene para qué esconderse No me escondo, Regina Para esconderse hay que tener miedo Y yo usted no... Discúlpeme, pero no tengo tiempo para atenderla Estoy muy ocupada Pablo pidele a Ingrid los informes que se mandaron ayer Usted los revisó, supongo No No lo he hecho todavía, Regina Estaba ordenando las cuentas personales de Luciano y Fernanda La verdad es que falta una cantidad importante de dinero, Regina ¿Usted las revisó? ¿Cuenta personal? No lo sabía Don Humberto había esta cuenta personal para ti el año pasado Regina me había dicho que te lo había informado ¿Se puede saber qué es lo que quieren? No puedo creerlo, Regina Una mujer tan honesta como usted ¿A qué mi papá le deja todo su negocio con absoluta confianza? ¡Qué feo, Regina! ¡Qué feo! ¿Y se puede saber a qué debo el honor de esta visita? Vine a controlarte, lindo Contigo nunca se sabe Dime, ¿por casualidad no tienes alguna mujercita escondida por ahí? No, Francisca Lo que pasó el otro día fue realmente una estupidez, ¿no? Tú además no me dejaste explicarte Guárdate tus explicaciones, Rodrigo Yo no las necesito Mira, algo raro Algo muy raro le pasa a Fernanda ¿A Fernanda por qué? No sé, yo pensé que a lo mejor ustedes sabían algo Por eso vine a preguntarle Anoche fue a mi departamento Y me ofreció plata Para que le ayudara a separar a Luciano de Daniela ¿Cuánto? ¿Cuánto te ofreció? No sé, no le pregunté Le dije que no ¿Cómo se nota que somos de otra clase, Rodrigo? Bueno, no seas tonta Te estoy preguntando para saber en qué grado de desesperación está, nada más No sé, no tengo idea Pero, mira, primero me ofreció plata Después empezó a hacer una pregunta sobre mi familia Y de repente se paró y se fue ¿Pero cómo? ¿No te había ofrecido dinero? Sí, pero al principio, después no volvió al tema Fue incoherente Estaba muy rara Vieras cómo me miraba Estaba... Yo diría que estaba asustada ¿Fernanda asustada? Pero eso es fantástico Quiere decir que estamos mucho mejor de lo que pensamos La Fernanda Mira, me parece difícil que ella quiera hacerle daño a alguien Yo creo lo mismo Pero aquí hay una pieza clave, compadre, que es la Amelia Mi nana, ¿tú la cachás? Sí, claro Un pan de Dios, la viejita Y ella misma lo dijo O sea, aquí hay gato encerrado Todo el mundo maneja una información que... Que yo ignoro Todo el mundo sabe de algo misterioso que ocurrió Y yo soy el único estúpido que no sabe nada No, pero no te estará sugestionando De repente uno se imagina cosas, amigo Mira, si yo tengo imágenes Imágenes muy claras que de repente se me vienen a la cabeza como un chispazo, ¿me entiendes? ¿Qué me miráis así? Oye, yo no estoy loco, te lo juro Oye, yo no he dicho eso, te estuve escuchando atentamente No, no, sí, no tiene importancia Está listo, ¿no? Sí, está listo Vamos a correr Pero sigue contándome, después te explicamos Oye, primera vez que tenemos la pista para nosotros dos solitos ¿Cómo nos vamos a perder esta maravillosa oportunidad? Además, tú siempre te quejas de que son los otros chiflos que te acharan Luciano es maravilloso Y lo digo súper objetivamente Si lo hubieras escuchado ayer Tendría que haberlo escuchado mucho antes, oye Pero a ti con tu ataque de confianza no te para nadie Yo sabía que se iban a arreglar ¿Sabes? No me puedo sacar de la cabeza lo que dijo la Francisca Sigan a encontrar ahí Lo escuché súper claro Yo no entiendo por qué mintió No, ¿y si te confundiste? Ay, ¿cómo me iba a confundir si hasta di vuelta el café? Yo pensé que no me iban a contratar por tonta Cierto, el fotógrafo ¿Cuándo tenemos que ir? Tengo que ir mañana, pero sola Ya le dije que me iba a acompañar una amiga Pero fue súper claro, me dijo que no Tenía que ir sola, sola, sola Bueno, eso es típico de ese ambiente, mi hijita Es gente excéntrica Dicen que todos los artistas son medio loquitos Me chape Y te llena maña No te estoy hablando de esa modalito estúpida Daniela no tiene nada que ver con esto No, me refiero a Fernanda ¿Por qué no me dijiste nada? No me vengas con estupideces, ¿quieres? ¿Qué diablos pasó? ¿Cómo que no sabes? Fernanda llegó aquí con aires de suficiencia Sí, ellos se enteraron de la plata que saqué Ella vino a hablar con Pablo Y yo quiero saber de qué vino a hablar Mira, Francisca, por favor, no te metas con ella Escúchame Si tú abres la boca Y Regina se quedó sin habla No me vas a felicitar Te felicito Hay algo que quiero mostrarte, Pablo La encontré anoche cuando fui a ver a Francisca ¿Y quiénes son? Él es mi padre ¿Don Humberto? Y aquí tienes especial la foto Le he la dedicatoria Es para la mujer que está con él En el día de nuestro compromiso Ya de aquí quieres llegar Tienes que haber sido alguna novia que tuvo tu papá Pero no es una novia común Es la mamá de Francisca No puede ser O sea que Francisca es... Hija de Humberto Rivaroso Podría ser Pero eso no es lo que me importa Lo que encuentro increíble Es la importancia de Francisca Yo pensaba que era una simple mujer enamorada Y no Es muy peligrosa No es coincidencia que esté con Luciano ¿Te das cuenta? Esto es algo grande, Pablo Siempre sospeche que algo tramaba ¿Pero qué puede ser Francisca? Lo sé, lo sé Esto es importante, Pablo Y... Y te aseguro que Francisca no está sola Alguien hay detrás de todo esto Tengo que averiguar quién es Francisca, por favor dime qué fue lo que dijo Regina Pero te lo he dicho diez veces ¿Eres imbécil o qué? Ella cree que Fernanda sabe algo Está asustada Sí, pero ¿qué fue lo que le dijo? ¿Por qué está tan asustada? Porque pasa algo Te lo dije cuando llegué, Rodrigo El problema es que nadie sabe qué Tú le dijiste algo Francisca, por favor dime la verdad ¿Tú le dijiste algo? No, no, yo no le dije nada Pero por Dios, ¿cómo puede ser tan idiota? Oye Fernanda llegó muy rara noche Ya te lo dije, Rodrigo Pablo ¿Eh? Pablo tuvo que ser Él tiene que haber descubierto algo en la oficina ¿Por qué puede saber Pablo? ¿Aló? ¿Con Regina Agüero, por favor? Ah, sí No, 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 no No se preocupe Yo vuelvo a llamar más tarde, gracias Está en una reunión ahora Oye, ¿por qué no va donde Luciano? A lo mejor él puede saber algo ¿Luciano? Sí No, no, no creo que sepa nada Pero bueno, no es mala idea Nunca está llamada una visita amistosa Por supuesto En todo caso No se te ocurra nombrar a Daniela Ten en cuenta que estamos a punto de sacarla definitivamente del medio de la vida de Luciano Mira, cada uno se preocupa de lo suyo Tú deberías estar entrenando tu ojo fotográfico Mira que la promotora esta no tiene un pelo de tonta Eso se va a saber mañana, linda Sé que alguien tiene que estar detrás de todo esto Francisca no se arriesgaría sola en algo tan grande A lo mejor es la mamá de Francisca Podría ser En todo caso, Pablo Te juro que voy a averiguar quién es Fernando, ¿y si Francisca es hija de don Humberto? No creo, no Bueno, y si lo fuera No está reconocida, ¿no? Además por algo necesita Luciano No No, no creo que sea hija de mi padre ¿Qué hay detrás de todo esto? Plata Eso, sí Y algo más Oye, ¿a qué hora tienes que ir a tomarte las fotos? En la tarde No voy a poder quedarme a todas las actividades ¿Tú crees que se enoje la Billy Rubina? A la que no Oye, oye La Billy Rubina casi me pilla Casi me pilla Casi soy hombre muerto Oye, hijo Yo creo que te estáis arriesgando demasiado Con esta cuestión de andarle robando las pruebas a la Billy Rubina Si nos llegan a cachar Nos vamos todas a correccionar Oye, ¿cómo que todo? Bueno, pero si nosotros somos cómplices Porque nosotros sabíamos de él Que nos quedamos callados Yo no soy cómplice voluntaria Me callan Oye, cuidadito Porque me cargan las pichillas traicioneras Bueno, ¿y cómo voy a arreglar la cuestión de la plata? No sé, no sé He estado pensando que es la... No sé, no se me ocurre nada Es que mi mamá no tiene un pelo de tonta Por eso salí yo tan inteligente también Yo creo que tú deberías hablar con ella Es la única solución No, yo creo... ¿Sabes qué? A mí se me ocurrió una cuestión Pero es un poco complicado A ver, a ver, ¿qué cosa? Cuenta, cuenta, cuenta Bueno, se supone que La plata que tiene tu mamá Es para comprarle el televisor a la Billy Rubina, ¿no? Sí, sí Entonces Esperamos el cincuentelario Y compramos nosotros la tele Ah, ¿cómo no entiendes? Entonces nos sentamos a ver tele con la Billy Rubina, ¿no? No, pues Ignacio, no, mira La tele la puedo arrendar yo Parriendo mi tele Ya Pero hacemos como que es comprada Entonces hacemos que todo el mundo vea la tele Y después decimos que se robaron la tele Entonces nos quedamos con la tele y con la plata ¿Ah, qué tal? Ya, ¿pero cuánto cobráis por el arriendo? No, 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 sí, eso sería lo de menos Oye, pero ¿no te parece un poquito tirado a las mechas? Que hayan dos robos seguidos ¿No? A mí se me ocurre una idea mucho mejor ¿Por qué tú en un acto de caridad no donas tu televisor? Ay, sí, bueno, eso está avanzando Ay, vengo de Galilea Voy para este matiz Más apretado Más apretado ¿Qué vamos a hacer? Yo estoy súper preocupado ¿Qué vamos a hacer? Bueno, mire, tenemos que pensar algo rápido Porque si no, no sé Creo que lo mejor es que el disco No, pero que yo no me ativo Cuidadito con los cigarritos Tienen una hora libre Jóvenes, tienen una hora libre Para preparar sus actividades recreativas No para perder el tiempo Carvallo José Luis ¿Cómo va el asunto el regalo? Bien, bien, va muy bien Pero acuérdense que es una sorpresa No se preocupe Está todo control bajo Jóvenes, vamos circulando Vamos saliendo Hay una reunión en el gimnasio Ya, vamos Vamos, rapidito Oiga, señor Stey Yo le quería preguntar Si es que mañana me pueda ir Un poquito antes En la tarde Consultelo con su Jefa profesora ¿Por qué tiene algún problema Hernández Daniela? ¿Cómo? No, no, no tengo ningún problema Voy a hablar con ella Gracias ¿De qué se trataría? Alumnas mías Ustedes pueden tener confianza en mí Ustedes saben que yo jamás Traiciono a mis informantes Si quieren, adivino ¿Se trata por si acaso Del dinero que está juntando Carvalho Cosubis? No Se trata de Un photographic studio No entiendo Una vez más La presencia del talento Marco Minetti en acción A la destreza ¿Cómo te dejé en la recta? A ver Bien, bien, ok Bien De repente el factor suerte Influye un poquitito Ah, por favor Oye, es que no puedes decir eso Ya, no te felicito Vamos a almorzar Yo te invito Eso Necesito celebrar tu derrota Oye, por lo demás Comparito lindo ¿Qué? ¿Qué? Y si yo no gané Fue por un error tuyo Ahí Bueno O sea, una cosa poca Profesional Porque ahí en la curva Y que yo tenía la ventaja Y tú te saliste Y de hecho Nos chocamos Bueno, bueno ¿De qué vive el Jeep and Race? Amigo De los errores Del contrario Ya No saques mi victoria Vamos a celebrar Por mi carrera Y tú por Daniela ¿Qué te parece? Mira, la Daniela Siempre es un motivo de fiesta Es solo hecho de verla ¿Ya? ¿Qué? Ay, de repente no sé No sé si me merezco Una mujer como ella Por favor A mí me empieza A ver Ay, muestra, muestra, muestra ¿Dónde está el ego? ¿Ah? ¿En la última curva? Sí, sí Esto me asusta Lo transparente que es ¿Qué? ¿Piensas que es muy chica para ti? No, si no es eso Es tan limpia Es tan pura Me asusta Me asusta Poder ensuciarla Con mis temores Ay, yo sé que estoy hablando Por esto A ver, pero a ver Desahógate conmigo, viejo Cuéntame lo que sientes Vamos, dale No sé, a lo mejor soy un cobarde Bueno Yo creo que todos En alguna medida lo somos ¿Qué pasa? Que hoy estoy cansado Cansado de dar vuelta a la cara siempre Llega un momento Donde hay que enfrentar las cosas Y no me siento capaz No me siento capaz ¿Me entiendes? Y justo en este momento Que es más difícil Mira, si hubiera caminado Con los ojos bien abiertos Sabría en este momento Donde estoy pisando El problema es que siempre He caminado con los ojos cerrados ¿Te refieres a tu vida? Me refiero a todo A todo Si me desconozco a mí mismo Si no me entiendo Ni siquiera de las imágenes Que te contaban No entiendo mis recuerdos Estoy cansado De las frases sin terminar Estoy cansado De los secretos Estoy harto Te juro Si es con tus líos En la casa Esas cosas que te ocultan Y el misterio Pero mira viejo Si eso pertenece al pasado Vale la pena recordarlo ¿Por qué no lo tomas con calma? No puedes cargar con todo el pasado ahora Mira, habla con Fernanda Habla con tu papá Pero no te preguntes Y respondas tú mismo No puedes meter todos En los mismos sacos Por ejemplo Daniela, ¿qué tiene que ver En todo esto? A ver Tiene que ver Tiene mucho que ver Estoy enamorado de ella Y no quiero hacerle daño Bueno Creo que tú y yo Necesitamos buenas fuerzas Vamos Si le digo que no hay nadie Es porque no hay nadie ¿Me entendió? Sí, claro Pero ¿sabes una cosa? Yo prefiero esperar No le molesta, ¿no? Mire A esta altura de mi vida Yo ya no me hago a la sangre por nadie Hola Fernanda Qué bueno que llegaste Ya estaba aburrida de esperar Casi me voy No me imaginé que ibas a venir Es que ¿sabes una cosa? Me quedé muy preocupada por ti anoche No sé qué te pasó Pero te fuiste muy rápido Me sentí un poquito mal Francisca, discúlpame Por haberte molestado anoche No fue mi intención Y ya que estás aquí ¿Por qué no pasas? Tengo que hablar contigo Gracias Francisca no tenía nada Nada que ir a hacer a esa casa ¿Por qué la dejaste ir? Bueno, no tenía idea de lo que pasaba Ella quería ir a averiguar algo allá No sé qué En ningún momento mencionaba a Fernanda Quería ver a Luciano Mentira Se fue a juntar con esa otra idiota La muy imbécil Se lo advertí Y ahora ni siquiera sé Hay que atenerme Pero me dices ¿Qué pasó? Francisca lo arruinó todo Le contó algo a Fernanda Estoy segura de eso No, no, no Se lo negó completamente Mira, apenas tú saliste Vino Francisca para acá Y me dijo que Fernanda Había estado anoche en su departamento Y que ella la había notado muy rara Yo no sé ¿Para qué diablos te ponés así? ¿Qué tanto puede saber Fernanda también? Eso es lo que no sabemos Y eso es lo peligroso Me hubieras visto su cara Su mirada de triunfo Estoy segura que Fernanda Se enteró de algo Y yo tengo que averiguar Qué es lo que es ¿Sabes una cosa? Ahora me acuerdo que Francisca mencionó Que había notado Que Fernanda estaba asustada Asustada Nunca vi a alguien más seguro En toda mi vida Pero Francisca me va a responder Por esto Porque si arruina mis planes Yo no la voy a pordenar jamás No, no, no Si aquí está pasando algo muy raro ¿No será que te está adelantando demasiado? Mira En una de esas aparentes Seguridades, Fernanda No es más que una careta Para ocultar su verdadero temor Y a lo mejor no tiene idea De nada en este asunto No, amor Yo conozco a Fernanda Ella juega abierto Y esta vez Se está jugando a ganador Me mentiste, Francisca No me gusta Que traiciones mi confianza ¿Te mentí? ¿De qué estás hablando? ¿Creíste que podías engañar A todo el mundo? A mí no Por favor, Fernanda ¿Qué juego es este? ¿Qué es lo que te pasa a ti? No tienes por qué Seguir fingiendo conmigo Sé perfectamente Quién eres Qué quieres Y que no estás sola Detrás de todo esto Mira, tu actitud Siempre me versió Demasiada ingenua Para creerla Pero tampoco puedo creer Que seas tan falsa Se acabó La función se acabó ¿Quién eres tú? Esa es la pregunta del millón A lo mejor si tú me das Un poco de tiempo Para encontrarme a mí misma ¡Basta! Se acabó, te dije Lo que quiero saber ahora Es qué pretende Una parte del dinero Como sabes En una de esas Tenemos una causa común Rabia Venganza Dolor ¿Qué sintió tu madre Cuando mi padre La abandonó? Contéstame, Francisca ¿Qué sintió tu madre Cuando mi padre La abandonó? ¿De dónde sacaste eso? Las mentiras se descubren siempre También las traiciones Yo confío en ti Y tú me sales Con esta sorpresita Lo mínimo que puedes hacer Ahora es explicarme Qué pretenden Tú Y los que están contigo Eso parece que tú lo sabes ¿Por qué no me lo explicas a mí A ver si yo lo entiendo? No Quiero oírlo de ti Y ahora mismo Bueno Tómalo de este modo O me lo dices O se lo pregunto a mi padre En una de esas Hago una reunión familiar Con Luciano incluido ¿Me entiendes? Muy bien Para mí también Fue una sorpresa Saber que mi mamá Había sido novia de tu papá Me lo contó una tía Eso es todo Y no le di más importancia A la que tuvo ¿Tú crees que soy estúpida? Tú no estás aquí Por casualidad No, claro que no Estoy aquí Porque estoy enamorada De Luciano ¿De Luciano? O de la plata De Luciano O de la plata Que tú crees que te deben Tu madre siempre pensó Que mi madre Se lo había quitado todo ¿De dónde sacas eso? Gabriela fue muy conocida En nuestra vida Francisca Mis abuelos La querían mucho Pensaban que era La mujer ideal Para casarse con mi padre Una lástima Él no la eligió Yo no sabía eso Bueno, está bien Francisca Yo entiendo Hay personas Que están contigo Y tú les debes lealtad Eso me habla bien De ti Mira Hagamos un trato Pero que esta vez Sea honesto Te confieso Yo tampoco fui muy honesta Contigo la primera vez Así me gusta conversar Lo primero que tenemos que hacer Es sacar a esa niñita Del medio Porque si no Tú y yo Nos vamos a quedar Mirando las caras Una vez que cumplamos Nuestro objetivo Nos enfrentamos O quién sabe En una de esas Llegamos a un acuerdo Señorita Fernanda ¿Qué, Amelia? El joven Pablo La llama por teléfono Anda Yo te espero aquí No, Fernanda No te olvides Lo que le pasó Pero revolvió todo Y se fue Sí, mira Lo más raro de todo Es que ella nunca Se va antes de la hora Del almuerzo Le pregunté A la secretaria No les dijo nada ¿Qué, tú crees Que se haya insultado Por lo que le dijimos? Muy bien Ya voy a aprovechar De dar un vistazo Y también te amo Chao Pablo es un imbécil Yo no quiero verle la cara Bueno, es muy simple No vayas hoy día A la oficina Y te quedas aquí conmigo Descansando Tengo miedo No, no Mi amor Tranquilízate Si no va a pasar nada malo Todo va a estar bien Ya vas a ver No sé qué haría sin ti Yo tampoco No sé cómo no se le ocurre Llamar a ese idiota Bueno, será porque No ha pasado nada malo Tú ya sabes lo rápido Que vuelan las malas noticias Regina Ay, justo ahora Aquí va todo tan bien ¿Cómo va tu estudio fotográfico? Todo dispuesto Para mañana Que es el gran día Así que tienes que estar Muy temprano Para que me ayudes A prepararlo, ¿eh? Sí, amor Francisca va a ir ¿Tú crees que ella se perdería La oportunidad de ver Cómo destruimos a Daniela? Pobre niñita Ya me da lástima Ya Ya, ya Está bueno Eso es todo por hoy Oye, no, no Las órdenes dos Yo tenía que seguir Mis instrucciones Ya le hizo la Daniela Ella cumplió su penitencia Ahora le toca al... ¡Claudio! Ay, yo lo tengo Yo lo tengo Yo lo tengo Tenís que acercarte a la Carmen Románticamente Y darle un beso ¡Ah! No, no, no No se han pesado No Oye, son bien estúpidos ¿Ah? No, además No creo que la Carmen Sea una penitencia Así que es trampa No, no, no Eso depende del punto de vista Con que se miren Ya, pues, Claudio Si todos hicimos nuestra penitencia Con loquitos Ya, atina, atina, atina Atina, loco, atina Ya, pues, igual O sea, si a la Carmen No le moleste ¿Qué le va a molestar? Ni la cara de ansiedad Con que está esperando Que lo decida Sí, está en la boquita Así Claro, sí, claro Segurito Si el Claudio es mi sueño El gran sueño El mío ¡Oh! Eso es bien pesado, ¿eh? No quiero seguir nada Con estos juegos, imbéciles Oye, Claudio Es una broma Oye, que son insensibles Son insensibles ustedes Oye, Claudio ¿Ya sabes, ¿qué le pasó ahora? No sé Para mí que se ofendió No, si no se ofendió Entonces es un tonto Tonto Oye, no me digáis Ay, que al Claudio Sí, pero no le digáis nada Porque si no En realidad él es sensible ¿Cachai? Nada que ver ¿Yo? ¿Al Claudio? No, nada que ver Nunca me dijo nada Sepo Bueno, así es el amor Pobrecito ¿Y tú cuánto te demoraste En ponerte a pololear Con la Andrea? Ah, no sé Pues a mí me gustó Desde que la conocí En primero básico Nada que ver eso, Daniela Ya, porque tú Con el Luciano Te conociste un día Y al otro prácticamente Estaban pololeando Bueno, igual que yo Y al Marco No, no Ah, está pololeando No caí No, no, no Nada que ver No, me equivoqué Nada que ver Lo que pasa es que No me convence totalmente Ah, bueno Eso es otra cosa Pero Yo no soy tan definida Como tu Andreyta Ah, yo sí Para mí Luciano Definitivo es mi vida Lo que tú tienes que hacer Es hablar con tu hermana Y hablar con tu padre Y ahí se va a aclarar todo Pero esas imágenes, Marco No se las doy a nadie Te juro Son espantosas Créeme Y siempre las tuve Pero en forma esporádica Ahora se me aparecen A cada rato A cada rato Deatro Cada vez que se me aparecen Me quedo en blanco Me da un pavor Unas ganas De salir corriendo De escapar Y no sé de qué A veces cuando estoy solo Tocando saxo Ponte tú Se me aparece la imagen De mi mamá Y es como una pesadilla Tomalo con calma Esas cosas pasan ¿Lo has comentado con alguien? ¿Para qué crean Que estoy loco? No, no Todo lo contrario Mira ¿Te acuerdas Lo que pasó conmigo Después del accidente de Antonio? ¿Te acuerdas Lo que pasó conmigo? ¿Cómo estaba yo? Yo la veía en todas partes Con mis amigos Solo En todos lados Porque no me la quería sacar De la cabeza No lo quería comentar Con nadie No me atrevía a decirlo Porque me iban a tomar por loco Pero fue necesario Para ver si Estaba viendo visiones Lo conté Te lo conté a ti Y solamente ahí Pude Descubrir que era un fantasma Que tenía aquí en mi cabeza Ahí me di cuenta Que no era real Es que no es lo mismo No es lo mismo Porque las imágenes Que yo tengo Son De hace Veinte años atrás Es como un cuadro familiar En donde está mi mamá Mi papá Está hasta la Fernanda La Melia Que estaba con nosotros Desde que yo nací Bueno Entonces son recuerdos Son Son recuerdos Pero recuerdo Espantoso Y eso lo vi en Aterra Porque las imágenes Que veo Y los sonidos Que escucho Son Son cosas horribles A ver ¿Quién lo querés? Se me pasó el ámbito Mira Lo que tú tienes que hacer Es conversar con Daniela Contarle No es justo Que ella no sepa Y así aprovechan De aclarar Todo entre ustedes dos No No compadre No quiero insegurizar Yo estoy súper enamorada Luciano No veo por qué Tengo que tener alguna duda Yo no digo que tengáis duda Daniela Yo sé que estás enamorada De él Lo que pasa Que tú y Luciano No se conocen tan poco Que yo no tenía idea Que era tan definitivo Para ti Oye Y te pensé casar Ay, no sé Se supone que eso Me lo tiene que preguntar él ¿Pero qué le iría a decir Si él te propone matrimonio? Dime ¿Qué? Ah, señor Stey Oiga, la señorita Iris Está ocupada Y me dijo que le avise a usted Que yo mañana No me puedo quedar en la tarde Sorry, pero Las palabras no sirven de nada Si usted me quiere convocar Algo ahora Tiene que ser escrito Por sus padres Y firmado por ellos Yo tomo la oportunidad Para hablar Y no la aprovecho ¿Pero cómo? Si usted me dijo Que... Ella te dije Que era mejor Carvallo Carmen Incitando a la indisciplina No, no, no Ella lo dice Para que yo no me complique Sorry de nuevo Sorry, señorita Daniel Pero ¿Usted mañana va a salir Con el señor Rivaroso? Oiga, Juanita No, no, no Es que me prometa Pero me contaron De que ustedes Tú estaban algo como Juanito El inspector soy yo ¿Quiénes son los informantes? ¿Quiénes van a ser? Los copuchentos de este colegio Ah, Juanito Y le informaron mal Porque Luciano y yo No tenemos ningún problema Oye, Daniela Te estáis poniendo monotemática Cada vez que te veo Estás hablando de lo mismo Ya me tenías Cállate Que estamos hablando Algo importante Eh, eh Mister Johncitos ¿Sabes qué? Nosotros vamos a venir A ensayar hoy día en la tarde Así que por favor No nos ocupen el gimnasio Ah, está limpiecito ¿Ah? Yo mismo lo veí ¿Dónde está la orden Por escrito? ¿La orden? ¿La orden? ¿Qué orden? Se refiere a la orden Para poder ocupar el gimnasio ¿No es cierto? Va a don... A lo mejor el Claudio La tiene la orden No, nadie Oye, Claudio 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 Te estoy hablando Perdón, joven Ignacio Pero Andreyta ¿Va a venir a la celebration Del cincuentenario En el college? La Andrea dijo Que sí, pues, Juanito Pero no sé Si lo ha dicho a los papás Yo voy a ir hoy día A la tarde a su casa Ahí voy a tratar De hablar con los papás A ver si le dan permiso ¿Vamos? Ya vamos Chao One moment, please Eh, ¿sabe, Carmencito? ¿Usted puede decirle A your father Que yo esta tarde Lo voy a ir a ver? Ya, sí ¿Qué le digo? Es por el top secret Que tenemos los dos Él lo va a entender Ya, bueno, ya, Juanito Muchas gracias Nos vemos después Thank you Chao Bye ¿Espería que vaya a trabajar? Sí, mañana mismo empieza Tiene que tomarse una fotito No, qué buena onda Mira, qué bonita es Preciosa Oye, ¿por qué no levantáis Un ramo a la Fernanda? Ah, no Fernanda no creo que sea Una mujer que vibre Con un ramo de flores, amigo Quizás, ¿y tú? Tú no la conoces Mucho más sensible De lo que tú crees Puede ser Oye, ¿la firme? ¿Te gusta ella o no? Mira, honestamente No sé Cuando la veo Fíjate, siento algo especial Es una atracción especial Pero si no la veo Ah, está bien Aquí están las flores Ah, gracias ¿Quiere ponerme alguna fotito? No, se las voy a entregar Personalmente Perfecto Luciano Son para mí ¿Acaso vive otra Daniela aquí? No, yo soy única Son súper lindas ¿Qué pasaste? Me encantan Tú eres mucho más linda ¿Te quieres sentar? Quiero besarte Ya, dale color, no más loca Ahora ya no viene nadie Hoy la Andrea dejó de fumar Nunca fumo mucho Pero desde que... Desde que quedó embarazada Pero ¿por qué te da miedo decirlo, Nacho? Asume Pero si no me da miedo decirlo Lo que pasa es que no me acostumbro mucho todavía Eso es todo Yo no sé ¿Para qué tengo el día libre? Si ni siquiera puedo verla Preferiría estar trabajando Si por lo menos siento Que estoy aportando en algo Oye, pero parece que la dejaron tranquila en la casa Me dijo que no le hayan dicho ni una sola palabra A mí me parece tan raro todo eso Recién hablé con ella Y me dijo que los viejos estaban tranquilos Oye, te conté que mi papá Iba a hacer todos los trámites judiciales Para que nos podamos casar Qué buena onda tu viejo Te felicito Es un cierto tu papá Sí, bueno Mira, si tú vayas a guardar la plata No te podías desaparecer, Claudio Oye, Jota Yo no me desaparecí, compadre Lo único que quería era estar solo un rato Me seguía hasta en el baño, hombre Mira, si me tenís tan poca confianza Guarda la plata tú, ¿ya? Claro, para que me la pille mi mamá, ¿no es cierto? ¿Tú querés que la velirruina se haga rica? Oye, tenemos que gastar todos los ahorros En esa vieja cara de pájaro Por lo menos cuidemos la plata Que estamos ganando ahora Oye, ustedes están haciendo una tontera Porque a la larga todo se sabe Y van a quedar como la mona Frente a todo el mundo, ¿ya? Nadie va a entender eso Que la John Lennon van Estaba sin recursos y todo ese cuento Oye, Carmen Cuando nosotros seamos famosos Eso va a ser una anécdota cómica En nuestra historia Tú vienes que no tenía mucha cara de chiste anochecilla Oye, Jota ¿Pero cómo se te ocurrió darle tu dirección A los deudores, hombre? Oye, yo no le di la dirección a nadie Esos cabros chicos son tan honrados Que se averiguaron la dirección para venir a pagar Porque los que no pagan No hacen negocio conmigo Sí, con todas las pruebas que quedan por delante Oye, Carmen ¿No me dijiste que iba a venir el Johncito? Ay, amó que no podía venir Tuve que quedarse en el colegio Por un asunto del gimnasio, creo Estaba medio enojado, ¿eh? Pero como habla medio inglés Medio castellano Nunca entendí lo que dijo El gimnasio El gimnasio Pedimos el gimnasio para ensayar, compadre Oye, vámonos al tiro, vámonos al tiro Ya, chao, chao Que vayan bien Yo pensé que el ensayo era un truco para algo oscuro Pero parece que era verdad No, 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 no Si los muchachos tienen charm, señor Stach ¿No te parece? Yo no sé si esto del río va con la disciplina del colegio Pero me gusta la John Lennon Van Muy, 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 muy Yo sé reconocer además el talento Tranquilos, muchachos Tranquilos, todo bajo control ¿Por qué no? No, 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 no ¿Cómo qué lo que lo digo? ys Cálmense ¿Qué, qué drogado? ¿Cómo qué? ¿Qué drogado? Qué maravilloso Esto ahora está cont celebrated la chant Charcha A ver, ¿cómo? A ver, momento, momento. ¿Qué es eso de efectos especiales? Recalme, Ignacio, explíquese. Especial efecto, especial efecto, efecto, especial, lo entiendo. Calme, sí, yo le voy a pagar. Yo le voy a pagar. ¡A mí no me entiende nada! ¡A mí no me entiende nada! ¡Pero fue el culpado! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! No tengo nada que celebrar. Regina está asustada, pero no la hemos ganado, Pablo. Y se suma a Francisca. ¿Quién estará detrás de ella? Pero quizás se me encerca hay alguien detrás de todo esto. Lo que más me gusta de ti es que eres tan ingenuo. Tú te preocupas de Regina y yo de Francisca. Fernanda, escúchame. No estaremos llevando esto demasiado lejos. Yo no quiero que te pase nada. No te preocupes. Siempre estuve preparada para esto. Aunque debo reconocer que hay muchas sorpresas que no me esperaban. Me encanta que estés conmigo, Pablo. Yo estoy haciendo lo que te prometí, mi amor. Te dije que te iba a ayudar y eso estoy haciendo. Te voy a llevar en lo que sea. Te voy a llevar en lo que sea. Ya no quiero saber nada ni de fotos ni de Daniela. Quiero saber exactamente qué fue lo que te dijo Fernanda. Regina, no te enojes conmigo. Yo no hice nada. Además, todo salió bien. No hubo ningún herido, ¿no? Francisca, es la última vez que te lo pido. Bueno, bueno. Parece que todo el mundo tiene ganas de amenazarme hoy día. Ella me dijo que sabía que yo ocultaba algo y quería que se lo aclarara. La verdad es que me habló muy francamente. Yo al principio reconozco que estaba muerta de susto, pero después me di cuenta que sus intenciones no eran tan malas. Bueno, pero a ver, ¿qué fue exactamente lo que descubrió Fernanda? ¡Habla, pues, Francisca! Yo creo que todo. Ella me dijo que sabía quién era mi mamá y me contó toda la historia, así que yo no tuve que decir nada. Y después, después me dijo que sabía que yo no estaba sola en esto. Y que lo que nos motivaba era el rencor, la venganza. Estúpida. ¡Qué bien, desgraciada, lo arruinaste todo! ¡Ay, pero suélteme, voy a matar! ¡Suélteme! ¡Ya, por favor, cálmate, cálmate, por favor! Toda mi vida, toda mi vida planeando este momento y tú lo arruinaste en un minuto. ¡Estúpida, no le dije nada, Regina! Te lo prometo que no le dije nada, si no andamos a vida. ¿Y cómo lo supo, ah? Tú eres la única, la única que se lo pudo haber contado. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Dime qué vamos a hacer! Sí, mi amor, por favor, tranquilízate. No es el momento de perder el control. ¿Quieres cálmate? Primero tenemos que saber si Fernanda sabe algo objetivamente o no. Yo les conté todo lo que ella me dijo, pero solamente sospecha. Ella no sabe nada por algo que me lo estaba preguntando a mí, te lo juro, Regina. ¿Qué sospecha? ¿Qué fue lo que te preguntó? Que se quería saber qué es lo que yo quería. No se tragaba el cuento de la casualidad de que yo conociera a Luciana y que mi mamá hubiera sido novia de Humberto, pero te prometo que no le dije nada, Regina. ¡Ah, no! ¿Y cómo supo de los otros, ah? No sé, no tengo idea, no sé cómo supo. Ella solamente me dijo que sabía que yo no estaba sola, pero no nombró a nadie. Claro, porque no es estúpida como tú, pues. Por favor, cálmense. A lo mejor Francisca tiene razón. Si Fernanda supiera algo, no nos habría dejado en paz, ¿entiendes? Al menos estaría aquí metida con la policía. Fernando no puede llamar a la policía. Ok, pero tranquilicémonos. Quieren por lo menos no nos delatemos a nosotros mismos. En primer lugar, tenemos que saber si ella sabe que nosotros estamos metidos en esto. No lo sabe, Regina, te lo prometo. La oficina está sola. ¿Qué? Pablo está solo, tengo que ir. No, 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 Regina, por favor. Antes quiero que te tranquilices. No puedes ir en ese estado. Dame un trago, dame un trago, por favor. Sí, todo va a estar bien, espérate. Bueno, en el colegio están preparando un montón de actividades, pero no es por eso que no puedo ir. Es por mi trabajo. ¿Cómo vas a rechazar una invitación a la Serena? Sí, sí sé, sí. Yo me muero ganas de ir, de verdad. Pero antes tengo que hablar con el fotógrafo para ver qué pasa. Voy a ir mañana. ¿Mañana? Sí, mañana, por fin. Nada, es que tenía pensado, no sé, que podíamos ir a la playa. Bueno, qué bueno que me lo dijiste así, hago otra cosa, no sé. Aprovecho a entrenar porque la carrera en la Serena va a ser súper duro. Bueno, pero podemos ir el fin de semana a la playa. No, mi amorcito, mire, usted tiene que trabajar, concentrarse en su trabajo y... Y otro día vamos a la playa o donde sea. Bueno, ¿y cuándo es la carrera? La próxima semana. El marco quiere que partamos el lunes, pero no sé, no sé todavía. La señorita Fernanda ya viene. Muchas gracias, Amelia. Disculpe. Usted no era amigo de Lucianito. Yo soy amigo de Luciano. Bueno, yo le preguntaba por qué no se encuentro... Qué sorpresa más agradable. Amelia, ándate. Gracias. Hola. Hola. ¿Qué le pasa a la Amelia? ¿Te dijo algo? No, nada. Fernanda, esta no es una visita personal. Qué pena. Me estaba ilusionando. La verdad es que... Estoy preocupado por Luciano. ¿Mi hermano? ¿Qué pasa con él? Sí, no está bien. Hoy día... Hoy día estuvo conversando y... No sé, tiene algo... ¿Que no te ibas a tu casa? Este... Sí, lo que pasa es que... No tenía ganas de estar solo. Me voy a gochar. Los dejo acompañándose. Te espero. Pensé que se iba a molestar. ¿Se molestó? Creo que no fue una buena idea venir a hablar contigo. ¿Querés que vayamos a hablar al otro lado? Mañana tengo que levantarme muy temprano. No eres el único. Yo también tengo que hacer muchas cosas mañana, pero... Esta noche. Allá en el rancho grande. Allá donde viví. Ya, ya. ¿Qué pasó? Llegó. La señora Solamita llegó. Ensegúntala y no le diga absolutamente nada. Ya. Yo voy a dejar las cosas ya otra vez. Oye, que no mira por dónde camina. Parece que voy a tener que tomar un seguro contra accidente. Garrafa con pata. Ya, ya te destructó. Conse tu binario. Pipeño. Viejo pelado. Pipeño. Matón. Inútil. Mangarreado. Sí, mangreado. Así que nomás, ya. Segúrate para que si no te van a retar. ¿Sabes qué más? Yo le digo una cosa. Yo no hablo con ciclistas de tercera categoría. Y que se le dobla las piernas. Pero no va a hacer eso. De hecho, ya le indico. No, 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 no. Ahí viene, ahí viene. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Me deja la pieza, me encheca el candado, me encheca todo y se ve inmediatamente aquí. ¿Sabes? ¿Qué está pasando aquí? Tengo pagado hasta fin de año, señor. No, no ha pasado nada, señora Solomita. ¿Cómo que nada? Te pregunto, ¿qué está pasando, Antonio? Señora, este individuo nuevamente me ha agredido sin mediar provocaciones alguna de mis manos. Pero, ¿sabes? Soledita, yo bien calmado, quiero decir una cosa. Este caballero se tiene que ir. Yo soy el dueño de casa. O se va él o me voy yo. Pero, 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 ¿qué está pasando aquí? No, es que chocaron, chocaron, ellos todos, ¿verdad? No te estoy preguntando a ti, Marilyn. No quema amenaza ni gritos. Don Horacio, ¿por qué no deja que mi marido hable, por favor? Mire, yo soy el dueño de casa, él me debe de respeto. Si no se va él, me voy yo. Y que pesque su pilcha y su garrafa y se vaya. Oye, Marilyn, ¿tú trajiste estas cosas? No, señora Solomita. ¿Cómo? Ah, sí. O sea, es que yo le pedí a don Antoñito que él estuviera mientras yo limpiaba la pieza del fondo. Pero, pero, ¿cómo si esa pieza está llena de trastos? ¿A dónde las pensaban llevar? Bueno, mientras yo limpiaba la pieza, don Antoñito los iba a llevar a mí. Ah, por ahí, por ahí, por ahí. Antonio, habíamos quedado en que esa pieza del fondo se iba a usar como bodega. La marina ya limpió hace poco, pues. Justamente, pues, entonces, como yo... Mira, ¿sabe de una cosa? Me pusieron nervioso, me puso nervioso el viejo peluque de vieja. Así que yo, mira, voy a hacer una cosa. Yo no voy a consultar ninguna cosa mientras el caballero no me entregue el candado y se vaya de aquí. No voy a aguantar ninguna cosa. Porque resulta que yo soy el dueño de casa. Y en mi propia casa no se me falta el respeto. En mi propia casa, renda, y eso. Pero, pero, ya. Con permiso, como yo no tengo nada que ver con esto, me voy a retirar. Señora Solomita, pásame su paquete y después pasa por mi pieza porque... No sé por qué me da la impresión de que nos cobraron de más. Ay, madre, a mí, por favor, recoge esas cosas y llévalas donde estaban, ¿ya? Sí, las que están en mi pieza también. ¿Cómo en tu pieza? ¿Que las estaban llevando a tu pieza? Ay, es que don Antonieto encontró el punto de solución. Estaba poniendo unas cortinas. Ah, ya, 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 ya me queda todo claro. Antonio iba a ocupar esa pieza. Pobre Dios. ¡Antonio! ¡Antonio! Mira, tenemos que conversar. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, Pablo. Mi amor, ¿qué te pasó? Te llamé a la mañana y me dijeron que no estabas. Quedaste a entrarme en la foto. Tuve que hacer unas cosas. Aquí te traje la foto. Ay, Dios. Toma. Oye, la mamá de Francisca, la preciosa. Sí, mi amor. Deme esa fotografía. ¡Démela! ¡Démela! ¿Qué está pasando aquí? Enseguida, algunas escenas de nuestro próximo capítulo. Mi amor está cayendo profundo en esta noche. Te siento tan extraña. Estoy desfalleciendo buscando en tu universo alguna contraseña. Deja de mostrarte un mundo distinto, la vida secreta. Solo veo inocencia cuando miro en tus ojos. Solo veo inocencia cuando miro en tus ojos. Tan frágil como un niño, ocultas tu belleza a un mundo desbastado. Rodeada. Rodeada de codicia. Rodeada de codicia. Solo es cuestión de tiempo que olvides tu pasado. Déjame mostrarte un mundo distinto. ¡Suscríbete! 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 Rodeada de codicia. ¡Suscríbete! Solo veo inocencia cuando miro en tus ojos. Solo veo inocencia cuando miro en tus ojos. Rodeada de codicia. Amame No se dieron cuenta, no, te apuesto que no se dieron cuenta, no Eso espero, Lito Porque si te relacionan con tu hermana Ese es el último eslabón que le falta para unir la cadena En todo caso, esta foto Nos va a llevar a algo muy, pero muy interesante Es que está Juanito ahí adentro Anda, 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 Juanito, anda, anda al tiro Este, su levita, Juanito está ahí, ¿qué le digo? ¿Pero qué estás haciendo, Regina? ¿Y tú qué esperas que no me tomas foto? Lo consiguieron mis cómplices Así yo tendría una justificación para acercarme a nuestro padre Porque entre otras cosas, alguien me sugirió que podríamos ser hermanas ¿Tú crees que con dos será suficiente para dejarla dormida? Ponle tres, asegurémonos ¿En serio? ¿Pero cómo no hay que verlo y conversar de aquí? ¿Con qué? Hablar de... De una persona que él conoció mucho mejor que yo Mi mamá Hola Hola Adelante, pásate, está la cara Gracias, me ha gustado CC por Antarctica Films Argentina